¿Qué tal amigas y amigos? Bueno, pues aquí están los éxitos, los discos completos de El Rey del Corrido. Por supuesto, aquí están las dos cruces negras. Aurelio Sánchez, Alfredo y Sotero. Lázaro Sánchez, el hermano de Chalino Sánchez, Virgen Figueroa. De los primeros discos que grabó El Rey del Corrido. Aquí tenemos, por supuesto, a Jorge Cruz, Loncho Barraza, Porfirio Beltrán, Tony Fierro, El Indio Sánchez. Y los invitamos para que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Margarito Music. Toda la gente que tenga alguna duda. Con mucho gusto les dejamos el número de teléfono, es 6672-170550. Para que nos echen la llamadita ahí, cualquier duda. Estamos haciendo estos reportajes de Chalino Sánchez. Chalino Sánchez, por supuesto, canta Corridos al Estilo Culiacán. Y aquí están los éxitos. Ahí para que ustedes los lean con calma. Belén García, Lino Luna, Manuel Barraza, Corrido a Rosalino. Es el de Chalino Sánchez. Aquí están. Por supuesto. Aquí están. Ahí para que le tomen una foto a los cassettes. Y aquí tenemos. Ahí para que le tomen otra foto ahí. ¿Qué les parece? Todo lo que hacemos para los fans. Toda la gente que vive en Estados Unidos y que no puede venir a México. Pues con mucho gusto le hacemos este reportaje. Aquí está Chalino Sánchez, por supuesto, la banda La Costeña de Ramón López Alvarado. Y aquí están los temas, los corridos que traía. Aquí está. Así que, miren nada más, Chalino Sánchez con banda La Costeña. Saludos allá a mi suegra, a doña Hilda, donde viene aquí los sufrimientos. Le encanta la canción. Muy bonita, la verdad. Trae la manualita, la entalladita, el cuervo bajo mil llaves, jugando con la muerte, el Gabo Saucedo. Así que, ahí está. Este cassette está empacado. Porque los discos, digo, vuelvo a cagarla, vuelvo a regarla, como se dice. Es cassette, cassette, cassette. Todavía me tocó nacer en la época de los discos. Ahí está el bandido generoso. Chalino Sánchez con los homuchileños. Aquí están, miren, toman las fotos. Aquí vienen los éxitos. Ahí está la música y las canciones de Chalino Sánchez. ¿Qué les parece? ¿Quiénes ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Margarito Music. Los que no lo han hecho, para que lo hagan. Y sigue la balacera. Uno de los cassettes muy famosos de Chalino Sánchez con los homuchileños. Y, por supuesto, aquí vienen Ojitos Café, Siguiendo Tus Pasos. Chame Félix, José García, La Venganza de Serapio, Corrío del Quitillo, El Toro, Gacho y Merced. Aurelio Sánchez, Javier Torres, Tomás Campos. Ahí están. Por supuesto, Chalino Sánchez. Otro de los cassettes. Aquí dice El Pelavacas. Es un bonito cassette. Chalino Sánchez. Y aquí les mostramos las canciones que trae este cassette. Como les digo, los cassettes. Por supuesto, ese trae el ule. Y otro trae el empaque. Ahí está, miren. El fenómeno. Chalino Sánchez, que sin tener publicidad en la radio, sin tener que pagar para que lo tocaran, el poder del público, que lo ha hecho muy, pero muy famoso. Le atrevo a decir que es un fenómeno. Es un fenómeno porque a 20 tantos años de su muerte, a 26 años de su muerte, él sigue rifando, la verdad. Más éxitos con Chalino. Aquí. Ahí está, para que le tomen la foto y al disco. Ah, digo, al cassettes. Denme un coscorrón ahí. Los que me están viendo, porque cada vez que vea disco. Bandido generoso. Ahí está, miren. Aquí está. Chalino, el bandido generoso. Ahí está. Aquí está, miren. Otro, el fábido, návido, Chalino Sánchez. Aquí le va a la familia. Ahí está. Con todos los temas. Para que ustedes lo vean con calma, para que lo chequen ahí detenidamente. Todos los amantes de la música de Chalino Sánchez. Chalino Sánchez canta al estilo Culiacán. Ahí está. Chéquenlo. De donde nos siguen, nos gustaría que nos dejen sus comentarios. Familia, la gente que nos sigue de diferentes partes. A nuestro amigo del reventón musical. Ahí a nuestro amigo Oscar García. Le mandamos un saludo. A nuestro amigo Oscar García. A Juan Sandoval. También le mandamos un saludote. Aquí está Chalino Sánchez. Acompañamiento con Los Amables del Norte. El Nieves de Enero. Aquí está uno de los grandes éxitos. Por supuesto. Aquí están las canciones. Ahí para que le tomen la foto. Ustedes. Con calma para que lo vean con la familia. A la gente que nos sigue de Las Vegas, Nevada. A la gente que nos sigue de Washington. De todo California. A la gente de New York. De New Jersey. La gente de Chicago, Illinois también. A la gente de Arkansas. Aquí está Chalino Sánchez. El alma enamorada. Esta ropa fue la que le regaló a nuestro amigo Juan. Nuestro amigo Juan Rodríguez. El intérprete de la gitanilla. Esta ropa le regaló Chalino Sánchez. La camisa. El pantalón. Se la regaló al señor Juan Rodríguez. Y don Juan Rodríguez la presumió tanto que la desapareció. Se la robaron. Yo creo. La desapareció. Son casos que eran más bonitos. Recuerdo que le dio Chalino Sánchez. Y ni modos don Juan. Ni modos. Así que aquí están las canciones y corridos. Para que le tomen ahí la foto a ustedes. En casita. Aquí está. Miren. Bueno pues. No sean malos. Saben que tenemos el propósito de seguir creciendo con el canal. Háganos el paro. Por favor. Recomienden el canal. Toda la gente de Estados Unidos. Toda la gente de México. Queremos seguir creciendo con nuestro canal. Aquí está Chalino Sánchez. Acompañado. Acompañado por la banda. La coseña. Y aquí están las. Canciones y corridos. Aquí están. Miren. Miren. Ahí está. Ahí está. Para que le tomen ahí. La foto. Los mejores éxitos de Chalino. Aquí están. Toman la foto. Ahí está. Ahí está. Miren. Miren. Los éxitos. Chalino Sánchez y los amables del norte. Corridos de Villa. Aquí con el pequeño Adán. Ahí están los corridos que traían este casero. Bueno, pues aquí también tenemos otro, dice el gallo de Sinaloa. Chalino Sánchez con los amables. Felicidades pues a Don Nacho Hernández que hoy está cumpliendo un año más de vida. Muchas, pero muchas felicidades. Próximamente ya tenemos la entrevista de Don Nacho. Cómo conoce a Chalino Sánchez. Cómo empiezan el proyecto musical. Porque ahí donde se hace el arreglo entre los amables del norte y Chalino Sánchez. Despuntan muchos éxitos bonitos. Exacto. Así que ahí tenemos ya el acuerdo ahí con nuestro amigo Nacho Hernández. Le mandamos un mucho saludos. Hoy es su cumpleaños. Saludos a Don Nacho Hernández. Hasta Hisperia. O Víctor Ville. Sí, Víctor Ville. Ándale, pues hasta allá le mandamos el saludote. Ahí está. Y este es otro de los cassettes. Qué bonito los cassettes. Chalino Sánchez, homenaje al pollero. El pollero, dice aquí canta con la banda los guamuchileños. Y por supuesto aquí está homenaje al pollero. Inés Calderón, Los López, José Manuel Guevara, Elínio Sánchez, el hermano de Chalino. Germán y Santitos. Río y Beto, Vicente López, Lucio Villarreal, Chuy Luna. Corridos y más corridos. Acá tenemos por supuesto también este que dice corrido de Belén García. Chalino Sánchez, Puro Cleacán. Así que ya lo saben familia. Y le estamos mostrando todos esos bonitos cassettes del Rey del Corrido. Ahí está Javier Torres, Cano Sazueta y los dos cabales, Miguel Ángel Beltrán. Y aquí ya se vieron un poco borrosos los sinaloenses. No sé cómo dice y no se aprecia muy bien la barra. Aquí dice así. Y para que le tomen la foto a ustedes y sepan lo que dice. Otro más. Aquí está con el acordeón de nuestro amigo Nacho Hernández, Chalino Sánchez. Aquí está Chalino Sánchez. Por supuesto, aquí tenemos otro de los temas para que ustedes le tomen la foto ahí. En sus casitas. Los invitamos pues para que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Familia. Aquí está Más Éxitos con Chalino Sánchez. Aquí para que ustedes le tomen ahí la foto, por favor. Y a todo Sinaloa. Aquí está. A todo Sinaloa. Bueno, pues los invitamos para que nos escriban. Nos dejen sus comentarios. ¿Qué les parecen? Porque muchos fans de Chalino van a comentar después de este reportaje que hicimos acerca de los cassettes. Que dejó el rey del corrido. Por supuesto, la pistola. Siempre acompañó a Chalino Sánchez. Ahí están los temas, los corridos musicales. Bueno, pues. ¿Qué les parece, familia? Todos estos cassettes. Ya iba a decir de nuevo. Aquí están. Aquí están. Miren, miren nada más. Aquí están los cassettes. Qué bonitos. Qué bonito la verdad. Aquí están los cassettes de Chalino. Bueno, pues ya saben, familia. Pues los invitamos para que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Margarito Music. ¿Quién ya lo hizo? ¿Quién no lo ha hecho? Échenos la mano. Recomienden el canal. Aquí estamos haciendo más reportajes de la vida de Chalino Sánchez. Estos son todos los cassettes que dejó. Si usted tiene algún otro dato y nos quiere ayudar, con mucho gusto. Ayúdenos, por favor. De eso se trata. Este. Estos reportajes. Que ustedes contribuyan y que ustedes nos ayuden. Bueno, pues. Échenle muchas ganas. Que tengan muy buen día. Les habla su amigo y servidor, Margarito Music. Margarito Music. Saludos, pues, a toda la gente que nos sigue en todo México, en todo Estados Unidos. Recomienden nuestro canal de YouTube. ¿Qué es lo que quieren saber del Rey del Corrido? Adelante, díganos. Usted, díganos, por favor, ¿qué quieren saber más de Chalino Sánchez? Y nosotros estamos aquí para complacerlos. Por supuesto. Toda la gente que quiere información de cómo llegar a la tumba donde descansa el Rey del Corrido. Pues, les damos nuestro número. 66-72-170-0550. Saludos a todos. Suscríbanse ya a nuestro canal. Margarito Music. Saludos, pues, allá a Don Oscar García. Allá en Riverside. Al Reventón. Ahí está el saludo. El saludo. Sale, vale. Gracias. Así. Concluimos, pues, con este reportaje de los cassettes de Chalino Sánchez.